Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir de noche, tú sabes y lo sé Al menos que la tarde solo esta noche, no me puedo tocar esta seguridad No decís que me voy, que no asombró, vuelvo con esa sonrisa Y el fin de tu amor, esa sonrisa que adivinó, que abrió tu paraíso Se dice que yo, que con cada hombre, haré una flor Si te vuelvo, lo ocuparás con él, no digo que es un bello, no Porque tras esa guerra y hasta mierda, no te pides que sigamos sin contigo Amigos para que no hay una ceja, yo aún no digo lo bueno, no, 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 no No te pides que sigamos sin contigo, por eso tu río ya esas sonrisa que adivinas mal, no, 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 no Para sentirme o por lo valor, si no quieres din mente ni empare dos maledas Ya no estás más caminando por el sol Y ya no te solté, no sabré al frente Si no me hizo quererte Me he perdido toda la muerte Para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón Por que no existí Adorarte para mi religión De tu beso, tu trabajo Ya no te presentabas Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Es la historia del sol No lo está igual No te solté, no sabré al frente 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 Ay, que brinda la palabra, mi amor y tu amor y tu vida Abráceme y no me desplazará, solo me desplazará Me desplazará para que creas que me veas Avájate, como si fuera un maldito, dígame una vez que eres, como si me quisieras, hoy me voy a amar ¿Y dónde vas? ¿Dónde me la quería? ¿Hace tiempo atrás? ¿Dónde queramos? Y dónde, haya tiempo atrás? ¿Y dónde vas? ¿Dónde querrás? ¿Dónde querrás? En mi casa, empiezo, me voy a amar Gracias por ver el video.